hola mis amigos bienvenidos una vez más a otro de mis vídeos de mi canal todo con sazón bueno como lo prometí desdeuda acuérdense que la semana pasada les comenté que hoy les iba a compartir la receta de cómo hacer el arroz moro o el con gris al estilo cubano en breve los comparto los ingredientes no olviden suscribirse y ya regresamos bueno amigos para hacer esta receta vamos a necesitar una taza y media de frijoles negros ustedes también pueden utilizar el frijol colorado pero realmente el con gris se hace con frijoles negros además de tres tazas de arroz en este caso estaré usando el basmati integral ustedes pueden usar cualquier tipo de arroz medio pimiento verde picadito media cebolla picada cuatro dientes de ajos triturado dos cucharadas de aceite de cocina una pizca de sal y un pedazo de tocineta en pedacitos ustedes pueden sustituirlo por chicharrón pero esto es opcional esto es simplemente yo se lo añado para que le dé un poquito más de sabor al con gris ahora vamos a proceder con la preparación bueno lo primero que vamos a hacer es poner a ablandar los frijoles con un pedacito de pimiento verde dentro les recomiendo que no usen frijol de lata porque nunca va a quedar igual esperamos que se ablanden y luego que se ablanden esperamos que se refresque un poco bueno ya los frijoles están blanditos como ven ya se ablandaron ya no están calientes están ya frescos ahora vamos a sofreír primero el tocino sofreímos el tocino y esperamos que se dore bien bueno ya está doradito y cuando lo vean dorado así entonces vamos a seguir sofriendo los demás ingredientes echamos el pimiento verde la cebolla y seguimos sofriendo hasta que salga el olor de la cebolla para entonces echarles el ajo acuérdense que el ajo es lo último que se echa porque es el que suele quemarse más rápido bueno ya se le siente el olor a la cebolla vamos entonces echarle el ajo y seguimos sofriendo hasta que el ajo se dore un poquito como ven ya se ha dorado un poco el ajo ahora echamos el arroz ya lo yo lo lavé echamos el arroz y revolvemos bien para que se sofría con todos los ingredientes cuando ya todo esté bien mezclado vamos entonces a sacar los granos de frijoles y echárselos aquí echamos primero los frijoles vamos revolviendo entonces por último echamos lo que es el agua el agua del frijoles revolvemos vayan probando el punto de sal este le falta un poquito le echamos un poquito de sal revolvemos y ya cuando rompe a hervir le bajamos el fuego vamos a esperar que empiece a hervir bueno como ven ya empezó a hervir entonces vamos a bajar el fuego a fuego lento y vamos a tapar hasta que todo el agua se disuelva y se cocine bien el arroz y veremos el resultado bueno mis amigos ya está seco el arroz ahora vamos a apagar la candela y les sugiero que no esperen hasta 10 minutos para revolverlo muchas personas revuelven el arroz acabado de apagar el fuego hay que esperar alrededor de unos 10 minutos para revolverlo ya les muestro bueno como ven ya dejé alrededor de unos 10 minutos después de apagar el fuego ahora es tiempo de revolverlo y ya está listo el congril miren que negrito y que delicioso ustedes pueden acompañarlo con cualquier tipo de carne cualquier guisado yo en este momento lo estaré acompañando con unas albóndigas de res unos vegetales y unos plátanos maduros fritos ustedes pueden acompañarlo también con un rico fricace de pollo acuérdense que les hice la receta la semana pasada pueden chequear en los vídeos anteriores espero hayan disfrutado de esta receta bueno mis amigos esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado esta receta traten de hacerlas en sus casas y escribanme en los comentarios que tal les quedo nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós